Mi nombre es Rafael Llego, simplemente no me pudiera ir a mi... Ah, ¿sí? ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? ¿Y tú? Las dos son colombianas. Uy, arriba. Yo me voy a dar una foto. Ay, sí, nos pasé una foto, por favor. Mónenla, por favor, nos pasé una foto. Ahora existe alguien más. Ay, sí, nos pasé una foto. Mónenla, por favor, nos pasé una foto. Baila es una palabra, puede cambiarte la vida. Vamos a buscar una de las personas y nos vamos a entrar por allá y vamos a ver qué ocurre. Y vamos a ver si conectamos. Y esa es la tierra de Arcandio, un santero muy famoso, pues que nos hizo tanto bien. Y ahora se encuentra en reposo. Dicen que... ¿Cómo se siente, Daniela? Las dos son colombianas. Uy, arriba hay gente de Colombia. Realmente siempre cuando encuentro con gente de Colombia me quito el sombrero. Bueno, el gorro, porque no tengo sombrero. Porque realmente son gente apasionada para el baile, ¿ok? ¿Y qué es lo que más te gusta bailar? Salsa. ¿Y a ti? Está paralizada, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues nada, lo voy a poner sencillo. Te voy a poner a bailar una falsita, un pacito simple. No, no, no. Y a ver cómo se sabe. No, no, no. No, no, no. Escúchame, escúchame, escúchame. Vale. Algo sencillo, algo sencillo. Dime, ¿qué es lo que más te gustaba bailar? Dime. No, no, no. No, gracias, Daniela. Vale, vale. Pero espérate, no pasa nada. ¿Quieren dejar sus redes sociales? Nunca sabes quién te puede contactar con usted. Ah, no, no sé. ¿No? ¿No quieren dejar tampoco sus redes? Bueno, tan un tema, un poquito. Bueno, nada, chicas. Simplemente eso, ¿ok? Que tengan buena semana. En esta oportunidad, mi gente, es misión no cumplida, ¿ok? Porque me voy a aplicar esas 5.000 audiciones de la semana. Bueno, ustedes ya saben, los cocineros. De que se ponen entre medio para repartir alegría en estos tiempos que hacen falta, ¿no? Simplemente eso. Aunque no he podido conseguirlo, les he sacado una sonrisita, ¿no? Sí. Al menos eso, ¿no? Chicas, pues nada, disfruten el paseo. ¡Súbele volumen! ¡Súbele volumen! ¡Súbele volumen! ¡Conquistes en redes sociales! ¡Que lo dé, lo dé, me! ¡Joder, cómo me llamaba, tío! Pues nada, el hombre estaba trabajando en su día. Voy a dejar aquí el video para que sepan de quién estoy hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva la jornada de la hora? Muy bien, muy bien, muy bien. Él fue el hombre trabajador espontáneo que se unió aquel día, que estaba trabajando, escuchó la música y se liberó. Dale un mensaje positivo para toda la gente. Muy bien, me alegro que nos hayan visto porque así se trabaja con alegría. Y aquí este buen caballero que de vivo movimiento ahí, a la tarde y todo. ¡Alegría, alegría, amigo! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Qué bueno, güey! ¡Panuelo! ¡Vamos! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Vamos! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alegría, alegría! Un saludo para toda mi gente de Ecuador. El hombre está trabajando y se ha liberado. ¡No pierdes esa alegría! ¡No pierdes esa alegría! ¡Claro, con alegría! ¡Dé, dé, dé, dé. ¿De dónde somos ustedes? ¡De Perú, de Perú! la gente de madrid mi gente después de una semana trabajando mucho por fin estoy al día libre ok así que salió a cumplir la misión la misión de la semana conectar con la gente estamos en tiempos difíciles en tiempo duro mi gente pero no hay que perder la vida ok no hay que perder la gana de compartir de conectar y desprender un saludo para mi gente de ecuador y mi gente de honduras son mayor o menores mira que hay un par de chicas o que me va a acercar con todo respeto y a ver qué sucede venga por aquí no 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 y y y y y y y ahora existe alguien más y agua un saludo para mi gente de cuba La música cubana, me lo manda muy sencillo, yo que soy de Cuba, pues hago retos por la calle, ¿ok? ¿La han cumplido aquí en dos minutos, o sea? Sí, sí, claro. Vale, antes que nada, antes que nada, ¿cómo se llaman ustedes? Dani. Mi nombre es Juan Diego, ¿ok? Soy de Perú, amante de la música cubana, y nada, simplemente quiero que me digan cómo se sienten caminando por la calle de Madrid en estos tiempos. ¿Qué es lo que más extraña? Pues, ¿qué se extraña las fiestas, la vibra de Madrid? Sí, que Madrid es una ciudad que siempre trae fiestas, y siempre hay muchas movidas, y muchas cosas. ¿Y ahora cómo el COVID se hace? Y ahora mismo a las 12 de la noche, hay que estar en su casa, cuando antes a las 12 de la noche uno estaba de pie, y salía a la calle a cenar. Oye, oye, ya los tiempos cambiaron, ¿no? Pero bueno, igual se sobrelleva y se pasa bien, y ya lo único que se cuide uno y... Y cuidándose siempre con la miscarita. Agua, 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 pues nada, dale un mensaje para toda la gente que aún tiene miedo a conectar, compartir en estos tiempos, ¿qué le diría? Pues, chicos, siempre y cuando usan mascarilla, no pasa nada. La vida es una sola, y que no se muere por una cosa, se muere por otra. Y que se cuiden, y que nada, eso, cuidarse y protegerse, para evitar el virus y tal. Han dicho algo importante, ok, la vida es una sola, chicas, antes que nada, déjenme en sus redes sociales, porque nunca saben quién les puede ver, para toda mi gente de Madrid Timbera que quiera conocer, ha estado grandes artistas directamente de Cuba, invito a que se unan a sus redes. Déjenme en tus redes sociales. Elisa la cubanita en Instagram. Y en Facebook, Acesuya Maya. Y yo, Hanis, la cubanita en Instagram, y en Facebook, Yalorde Yalorde. Yalorde, ¿es tu nombre, Yalorde? Yalorde Yalorde. Cuéntame, 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 Agua. Yalorde Yalorde. Yalorde Yalorde. Es que, yo me llamo Hanis Ale Yalorde. Agua, mi gente de Cuba, usted es como cubana, díganme, ¿eh? ¿Con qué tipo de música quiere que se diga además? Bueno, con el químico, ahora mismo, con el químico. ¿Y tú? El químico de Jordi o sino una salsa, una timba, algo, algo a lo cubano, ¿no? Claro, muy cubano. Me voy a proponer una misión, vamos a hacer otra partida entre los tres, y después una timba y a ver cómo ustedes, ¿se anima? Bueno, vale. Ponme algo del químico. Bueno, que nos bailamos muy bien, pero bueno, intentaremos, intentaremos. Yo siempre digo, lo importante es que es quién baila más, y no quién goza mejor, quién sirve la música, ¿ok? Así que nada, la misión es liberarse, ¿ok? Chicas, mira, como ponen el cartelito, la música une a las personas, ¿ok? Tírame algo del químico, entranme algo del químico. Ay, pero apuérate. ¿Vamos para aquí para que salga la gran vía? ¿Qué es eso? Ay, yo me lo digo más, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la mitad, a la mitad, a la mitad. Que, en realidad, a la mitad, a la mitad. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni recuerdo cuándo fue, que duro muchacha lo destrozaste, que más pues iba a ir pensando en que, por eso mismo buscate otro cantante, ay yo no se pa que, pero dicen por ahí que solita te quedaste, vamos, mano pa arriba y que dicen, como digo yo, pero dicen por ahí que solita te quedaste, vamos, mano pa arriba y que dicen, como digo yo, arriba junto de pie, te lo entregué, sí, sí, quiso duerte otra vez, y lo botaste, sí, sí, quiso duerte otra vez, te lo entregué. Y yo, 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 que si no sabe bien que soy si no te lo vi si no te lo vi si no te lo traes vamos y arriba y arriba que lo traes pero el es espectacular a que le te has enfocado me sopocaste gracias me sopocaste me sopocaste increíble arriba mi gente de Cuba yo realmente siempre digo arriba Cuba Santiago de Cuba pero que realmente no es nada como la cubana hace rato que no bailaba como una cubana así que muchas gracias chicas el tiempo no tiene precio gracias por tu ratito no bailo muy bien pero bueno intenté y tu un mensaje despidete con lo que tu quieras muchas gracias por la oportunidad nada y sigan para adelante para que triunfen así que nada chicas repitan sus redes sociales el baile une a las personas y repitan sus redes sociales mis redes sociales ya los de ya los de en Facebook y Instagram Hanis la cubanita siganme por Instagram Liza la cubanita muchas gracias misión cumplida mi gente